¡Suscríbete al canal! Por eso os lo dejo, creo que es importante que lo veáis, que reflexionéis y que actuéis si podéis. Seguramente todos nosotros podemos actuar de alguna manera, ya sea reciclando, reutilizando, etc, etc. Y nada, os dejo el link en la descripción y dejo paso al vídeo. Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de CarniPlant. Antes de nada, antes de empezar, os quiero dar las gracias a todos porque esta primera semana con la tienda abierta ha sido todo un éxito, así que muchísimas gracias. Bueno, todos los pedidos ya han salido, salieron ayer el lunes. Todos los pedidos salen recibidos hasta el domingo, es decir, hasta sábado por la noche salen el lunes. Y los que se reciben domingo y durante toda la semana salen el lunes siguiente. De esta manera evitamos que las plantas, por una posible demora de transporte, se queden el fin de semana paradas dentro de las cajas. Bueno, una vez dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a montar una estantería bastante grande. Por dos motivos. La primera, las estanterías nos permiten ahorrar bastante espacio. Y segunda, pero no menos importante, la estantería en este caso va a servir para que las plantas que están en la parte inferior reciban menos radiación directa. Y por lo tanto el sustrato y el agua no se caliente tanto durante los meses de primavera y verano. Y allí se van a encontrar las plantas o planteles jóvenes de algunas especies, como por ejemplo las cefalotus, las elíanforas, las nepenthes pequeñas, la sutricularia, etc., etc. Y algunas droseras. Será una estantería bastante grande, pero es que mi volumen de plantas es bastante grande. Vale, para vosotros, los que tengáis una terraza, etc., etc., podéis utilizar la medida que queráis. Bueno, aquí veis las elíanforas, aquí veis las cefalotus. Y bueno, en esta estantería se van a encontrar estas plantas. De esta manera evitaremos que el sol directo y fuerte del verano haga mella en nuestras plantas y las pueda dañar de alguna manera. Así que no me enrollo más y vamos con la estantería. Bueno, ya tengo las patas colocadas. Las patas son de 4x4 cm. Y bueno, la primera estantería, la primera estantería, la primera estante la vamos a tener a 30 cm de la parte de abajo. De esta manera pues no está a ras del suelo. Pero bueno, dejamos espacio suficiente para poner las otras, los otros estantes. Así que vamos a utilizar un atornillador normal y corriente y, sobre todo, bastantes tornillos. Y bueno, así que vamos a seguir. Bien chicos, la fosa ha avanzado bastante. Pues, a seguir. Ya veis como la estantería está cogiendo forma y es bastante grande, aquí caben muchísimas plantas. Incluso lo bueno de esto es que una vez que pongamos la superficie, es decir, la balda de las estanterías, debajo de ella se puede poner luz, en este caso no porque yo lo tengo en el invernadero y aquí pega muchísimo sol, pero si vosotros lo queréis hacer en una terraza donde recibo poca luz, pues ya sabéis que aquí abajo siempre podéis poner luces LED. Recordad el vídeo que hicimos sobre iluminación LED artificial de las plantas carnívoras y es perfectamente posible poner la luz abajo. Y voilà, como veis me he cambiado de ropa porque lo estáis viendo en dos días diferentes, yo esto lo empecé ayer, pero porque se iba la luz y además llegó el bidón de 3000 litros y tuve que ayudar a ponerlo, no pude terminar la estantería, pero bueno, lo terminaremos hoy. Así que como veis ya he cogido bastante forma y nada, voy a poner lo que queda que es la estantería de arriba, el estante de arriba y voy a cortar los sobrantes de madera. Bueno, estos dos ya están puestos, con el nivel vamos a mirar que todo esté bien, perfecto. Esto ya más o menos está y ahora quedan poner estas tablas de aquí, que son las que van a aguantar el peso de las plantas. Y nada, después de esto ya estará. Así que bueno, sigo con el nivel. Yo estoy dejando, no sé si lo veis ahora, un espacio entre los tablones porque yo voy a poner bandejas, no voy a poner plantas individuales y por lo tanto no hay peligro de que las plantas se caigan por los agujeros. Yo para ello utilizo esto de aquí como medida de separación de los tablones. Pero vosotros, si tenéis que construirlas, los podéis hacer más juntitos si lo que queréis es poner las plantas una al lado de la otra de forma individual y no ponerlas en bandejas. Pero bueno, yo como la mayoría de las plantas, prácticamente todas las que voy a tener aquí, las voy a tener en bandejas, excepto alguna que otra de repente sea bastante grande, pues las otras ya van a estar dentro de la bandeja. No hay ningún problema de que se caigan. Pues yo creo que voy a necesitar una pequeña escalera o un poco de apoyo porque estoy bastante bajo. Pero bueno, es bastante cómodo para poner las plantas. Lo que pasa es que para ver por la parte superior es un poquito más complicado. Chicos, ya he atornillado este y ahora simplemente lo que hago es poner esto. Como veis, para aprovechar la madera he dejado estos tablones un poquito más pequeños y no sobresalen, pero bueno, para atornillar sirve perfectamente igual. Y bueno, ya hemos terminado. Ya veis lo sencillo que ha sido construir un bonito estante, bastante grande además, donde poder colocar vuestras plantas carnívoras. Y además protegerlas de la radiación solar directa del verano y finales de primavera. Sobre todo las cefalotus y bueno, ya las que he dicho al principio del vídeo. Para los más curiosos, el precio aproximado de esto que ha costado construir este estante de aquí es de 84 euros, solo la madera. Y luego hay que añadir todas las piezas que hayamos puesto, pero como ya las tenía, tornillos y todo eso, pues solo hemos tenido que comprar la madera. Y bueno, si queréis, podéis untar estas maderas con aceite de teca o con el aceite que queráis. Estas ya vienen tratadas. Y bueno, nada más por hoy. Yo voy a empezar a colocar ya las plantas aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.